Alternativas para combatir la obesidad en los cabos La cirugía bariatrica se enfoca en la pérdida de peso y prevención de la obesidad. Las clínicas en los cabos pueden ayudarte con procedimientos como bypass gástrico y menge gástrica. Este tipo de operación podría ayudar con problemas como la apnea del sueño. La cirugía bariatrica puede traer muchos beneficios para tu estilo de vida. Sígenos en nuestras redes sociales.